Tienen que tener un tema de la conservación social y de edad, que es muy importante, y el tema del desarrollo que tenemos. Entonces, hay un tema de presupuesto que ahora una buena parte de las instituciones están batallando, porque el gobierno federal ya no interesa tres grandes acciones. Al tema de la seguridad pública, a través de la Guardia Nacional, todo el tema de la seguridad, que es muy importante. Al tema del bienestar, a través de las políticas sociales, y al tema de poder lograr poner a funcionar nuevamente las técnicas de la Comisión de Electricidad para tener soberanía energética en un primer paso. Si tú tienes energía, vas a tener producción. Un gran problema que tenemos en México es que tenemos las energías más caras prácticamente del mundo. Aquí en México tenemos un diésel de 21 pesos, entonces en Texas está a 14, entonces en California está a 11 pesos el diésel. Entonces tenemos altos costos de producción, porque tenemos energías muy caras. La energía eléctrica del país es una energía que se genera, que se produce con plantas combinadas que tienen 40, 60, 50, 70 años de vida, y una planta tiene una vida media de 25 a 30 años. Las plantas son prácticamente obsoletas y lo que se coloca es que te generan energía más caras, prácticamente al doble de lo que te sale con nuevos equipos. El dólar le sale a 800 pesos en megawatts, a la comisión le sale a 1.600 pesos. Y la tarifa que se fija para la fundación que se fijaba en la subasta no era la tarifa menor que la comisión, sino la tarifa mayor. Por eso en México pagamos las tarifas más caras que México. Por eso en México se ha propuesto lograr la consuficiencia energética para tener la posibilidad de que nuevamente haya desarrollo. Cuando se recibió el país, en México estábamos produciendo 1.600.000 barriles diarios de petróleo. Hoy estamos produciendo 1.900.000 barriles de petróleo diarios. O sea, ya estamos para vender el año y ya se está logrando la producción que se vea estructurado para el año pasado, para el siguiente año, para el año 20. Entonces, para muchos de nosotros el campo es plurinario y es muy importante porque planteamos también que la soberanía en Italia es fundamental para el país. Pero aparte también planteamos que el campo ha sido uno de los motores más importantes en el desarrollo nacional. Mientras el país está creciendo o estaba creciendo al 1.2, al 1.9%, el campo estaba creciendo a más del 4%. Entonces, el campo sigue siendo una de las principales entradas de divisas a México. Es la segunda entrada de divisas a México más importante, solo por abajo de las nanofacturas, de los plasmas, de los automóviles que se meten en el exterior. Y entonces, es muy importante para nosotros el tema del campo. Sabemos que este año viene un presupuesto reducido, le ha reducido a la SADER cerca de 19.000, un poco más de 19.000 millones de pesos. El año 50 tuvo una reducción de 21.000 millones de pesos. En dos años el presupuesto se ha reducido de la mitad. Pero vamos a ver cómo podemos lograr mejorar ese presupuesto. Nosotros estamos revisando. Ayer tuvimos una reunión con el presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. Yo soy presidente de la Comisión de Cultura de la Comisión de Cultura de la Cámara de la República. Y el próximo lunes nos vamos a reunir con el presidente de la Comisión de Presupuestos, la Comisión de Cultura de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados para dar una sola estrategia conjunta para tener este tema del presupuesto para el campo. Y dentro de este presupuesto está el tema de las comunidades, que es una institución fundamental para el desarrollo de Zacatecas y de nuestro país. Todas las obras de conservación de suelo y agua, todas las obras del impulso y desarrollo en estas regiones es muy importante. Entonces, queremos agradecerles a todas y a todos ustedes que nos estén acompañando, que estén aquí con nosotros en esta importante reunión. Vamos a hacer la reunión por partes. A ver si la primera de la semana es el 70 de mayo.